¡Hola chicos! Bienvenidos a Patrigurumi, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a montar el cerdito del vídeo anterior. Así que nada, ¡empezamos! ¡Muy bien! Y lo cortamos. Ahora vamos a coger una orejita y la vamos a cerrar, pasando el hilo de lado a lado. Hasta tenerla totalmente cerrada. Ahora la colocamos en la parte de delante del cerdito, no tiene que estar centrada, tiene que estar en un borde. Y la cosemos, haciendo una puntada en el cuerpo y una en la oreja. Y continuamos así hasta tenerla totalmente cosida a la cabeza. ¡Gracias! 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 Cuando ya tengamos las dos orejitas en el sitio, vamos a ir a ponerle la pata. Colocamos la patita vacía, sin haberla rellenado, la ponemos en un borde y la vamos cosiendo. Pero antes de terminarla de coser, la tenemos que rellenar. Cuando nos quede un huequito, la rellenamos y la terminamos de coser al cuerpo. ¡Gracias! 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 Cuando ya tengamos las cuatro patitas en el sitio, colocamos el hocico centrado a las orejas y a las patas y vamos a ir cosiendo de la misma manera que la pata. Vamos cosiendo el borde a la cabeza y cuando nos quede un huequito pequeño, la rellenamos y lo acabamos de coser. ¡Gracias! 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 Cuando ya tenemos el hociquito a la cara, cogemos el rabito y lo roscamos. Lo aguantamos un momentín para que se coja la forma. y ahora vamos a pasar el hilo por la aguja, vamos a centrarlo entre las patitas y al centro de las orejas para que se quede bien puesto, bien centrado y no quede torcido y lo cosemos. Primero cosemos el rabito al cuerpo y luego aseguramos los hilos que nos han quedado. Ahora que ya tenemos el cuerpo montado, vamos a hacerle la carita. Primero con lana negra, vamos a hacerle la sonrisa o la boquita, lo que queráis decirle. Vamos pasando el hilo, primero hacemos la parte baja y larga de la boca y la comisura. Pasamos a la parte de arriba, más o menos a la altura de la oreja y vamos a hacer las cejitas. Vale, quitar todo el relleno que se os salga al pasar la lana, se nos va saliendo un poco el relleno pero lo quitamos un poco con el dedo y ya está. Ahora vamos a hacer la otra ceja más o menos simétrica. Ahora contamos los puntos que tenemos de un sitio al otro y pasamos la aguja. Y lo mismo, para hacerla más o menos igual de larga, lo hacemos contando los puntos. Ahora pasamos a la nariz, por dentro del cuerpo. Vamos a pasar a la nariz y vamos a hacer dos rayitas que serán los agujeritos de la nariz. Uno a cada lado del anillo mágico del principio del hocico. Y ahora ya solo nos quedará asegurar los hilos que nos sobran para que no se nos deshaga nada. Y los cortamos. Para hacer los ojos vamos a hacer dos circulitos con fieltro blanco de un centímetro y medio de diámetro. Y ahora le ponemos silicona y los pegamos. Colocáis el ojo donde queréis que vaya y lo fijáis bien. Pegamos el otro al ladito. Para hacer la pupila del ojo vamos a coger fieltro negro y vamos a hacer dos círculos de un centímetro de diámetro. Lo pegamos con silicona, lo ponemos en el borde de arriba y en el otro hacemos lo mismo. Y por último solo nos queda darle un poquito de color. Así que con un bastoncillo y colorete vamos a colorear la nariz, las orejas y las mejillas. Las orejas y las orejas y las orejas y las orejas. Y ya está listo. Y ya está listo. La carne. Gracias. Y ya está listo. Entonces, te sientes. Esta misma está listo en el círculo. Todo esto la ayuda. El duro número 9000, la espada de la arraigada. Pero en el duro número 15, la lluvia, los diez puntos. Puedo ver por todas las orejas. Bueno chicos, pues esto ha sido todo Ya veis que es muy facilito tanto de montar como de coser Y es una chulada Es perfecto para regalar o para decorar en casa Y la verdad es que es súper re lindo Bueno chicos, espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a like